Esto es... Esta cumbia es puro corazón ¡Venga yo! ¡Mueva chiquito! ¡Mueva! ¡Mueva chiquitito! ¡Mueva! ¡Mueva chiquito! ¡Mueva! ¡Vamos! ¡Vamos! Hablar muy mal de mi comportamiento Me dijeron que me llevan conmigo No hagas caso, son rumores Yo te juro que nunca te engañas aquí Ni con el pensamiento porque eres la única en mi vida ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! 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 Cuando me trates de dejar por favor Por favor, mi amor Te amaré Hasta el día ¡Y decimos no! Y yo creo que Que mejor es mi amor Porque estoy Completamente Enamorado Lo quito por ti ¡Mueva chiquito! Y yo creo que Que mejor es mi amor Que mejor es mi amor Te lo juro mi amor Porque tú Estás feliz En mi mente Y en mi corazón Oúúúúúúúúúúúúúúúú... ¿Dónde están las manos? ¡Tarriba de todos los enamorados! ¡Ey! 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 ¡Tarriba de todos los enamorados! Toda a la cerca por homme ¡Ey! ¡Venga! Palmas para arriba ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡ Herman mandar las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡ looking! ¡Las palmas para arriba! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Hueva chiquitita! ¡Mueva! Mueva, chiquitita, mueva Mueva, chiquitita, mueva Habla argentina de mi computadora Que me diera un color No hagas caso como mujer Que te juro que nunca me engañaría Jamás sin ti con el mensaje Porque eres la única de ti misma Levante la mano, eh, eh Levante la mano, eh, eh Arriba la mano, eh, eh, eh Para detrás de mi vida y para mi amor Por favor, amor, amor Te amaré, te amaré, te amaré Hasta el fin Y yo te voy Y yo te lo juro por mi amor Porque estoy completamente enamorado Loquito por ti Y yo te amo De verdad, créeme, mi amor Porque tu cuerpo no te vas a hacer En mi mente y en mi corazón ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Hay dos De verdad Créeme ¡Ven, amor! ¿Dónde están las solteras? 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 ¡Dónde está! ¿Dónde está! En mi mente y en mi corazón ¡Santando, eh, chantando, eh, chantando, eh, chantando, eh, chantando, eh, chantando ¡Ay, glorioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!